No sé por dónde empezar El frío se cuela Por cada dieta No encuentro inneces Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca Dispárame, dispárame Dispárame, dispárame Dispárame Yo nunca he jugado el azar Y por más que lo intento No puedo enterrar la mitad De lo que fui contigo El siniestro es total Y absolutamente inevitable Me encuentro cantando Tus besos al aire Lleven las heridas Hay en melodías Las veo verdes en tu voz Dispárame, dispárame Dispárame No puedo enterrar la mitad No puedo borrarte No puedo enterrar la mitad No puedo borrarte Quizás es la tierra mojada Quizás es la sal en mi espalda Quizás es el agua que emana Cuando me estremezca Dispárame, dispárame Quizás es la tierra mojada Quizás es el agua que emana Dispárame, dispárame Dispárame, dispárame Dispárame, disparame Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-e-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh mida ¡Dispárame! 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 ¿O cantas o no cantas? ¡No! ¡No! María, María! ¡María! 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 Un, dos, tres, y... ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Otra! 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 ¡Falta Venecia! ¡No estamos todos! ¡Falta Venecia! ¡No estamos todos! ¡Falta Venecia! No está nada preparado. Eso es súper natural. No lo había pensado nada. Entonces... Estaba yo un día en el trabajo que no vamos a volver a mencionar nunca más. Ya está pasado. ¿Vale? Estaba yo un día ahí en ese sitio. Y yo subí una versión de una canción que se llama Vuelve de un señor que se llama Andrés Suárez. ¡No! Y la escuchó. Y a mí me dio casi un poquito de infarto. ¿No? Porque le dio like. Y a los dos minutos comentó. Y luego me escribió por privado y me dijo ¿Me quieres telonear? Y yo... ¿Quieres que me muera? Entonces me moría ahí. Me fui a llorar al baño literalmente porque la verdad es que soy una persona que llora mucho. Fui a llorar al baño diciendo... El señor Andrés Suárez, por el cual básicamente yo hago canciones, me está diciendo que le telonee. Y que me cante un tema con él. Entonces yo me moría. Entonces fui a telonearle. Y luego fui a telonearle otra vez. Y la segunda vez que le fui a telonear, salí del camerino... Uy, perdón. Salí al camerino desde el escenario y estaba calentando la voz con esta canción que voy a cantar. Y me cogió así. Y me dijo... ¡Ay, Noa! Como grabes un disco y no esté entre tus colaboraciones, me voy a cabrear contigo! Y yo... Es broma que me está diciendo eso. Y me lo dijo. Y yo así. Y él así. Y yo flipando. Entonces pues acabamos grabando esta canción que se llama Venecia. Que flipé de cantarla con él porque la canta precioso. Y ojalá pudiera tener un holograma de este señor aquí. Cantadle conmigo. Se lo vamos a proponer a Warner. A ver si cuela. Eh... Y nada, esto es Venecia. Espero que la cantéis conmigo porque... Yo creo que es así que os la sabéis bien, ¿no? Blal, es como la más... Así, más escuchada y esas cosas. Así que cantadla conmigo. Pero antes quería darle las gracias... A esta sala tan maravillosa, tío. Sois... La leche. De verdad. Juanra. Fran. Dios me ha acordado. Y Raquel. Eso es. Lo he hablado con mi psicóloga incluso. Porque se me da fatal. Acordarme y las caras sobre todo. O sea, me presento todo el rato a la gente. Y eso es una cosa que nos mola mucho. Pero de verdad, muchísimas gracias porque sois un amor. Es genial esta sala. Me siento como en casa. Y eso es muy guay porque no lo sientes en todos los sitios. Así que muchísimas gracias. Un aplauso grande, por favor. Esto es Venecia. ¿La cantáis conmigo? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, cómo? Sí. Sí. Tío. Que no podéis tener tan poca energía con el buen tiempo que tenéis. Que tenéis mucho sol aquí. Como para tener tan poca energía. Venga, va. ¿Sí? ¡Sí! 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 A mí no me hagáis buh, ¿eh? Que me bajo. Gracias, de verdad. Gracias a ti, guapa. No le despedida. Sé que nunca tuve la menor idea de encontrar palabras para distinguir Entre la soledad que hay en mi pecho y las mareas Entre los balcones que cayeron sobre mí Estuve tanto tiempo cosiendo razones Estuve tantas noches loca por vivir Que ahora en mi pecho solo bailan tus canciones Que sé que es tu y a tu manera de sentir Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las ideas que hicieron de este mar Un cielo gris sin ti Un túnel a París Venecia está sin agua y caen sus gotas sobre mí Y ahora estás en la barra de aquel bar Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las ideas que me hicieron desertar De esta vida sin ti De esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron precipicios Gracias 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 Amigos 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 ... Supongo que hay momentos en los que falta el aliento Y rezas a la vida para poder soportar Que el pánico te hunda las mejillas hacia adentro Que el miedo se consuma a la paz que te unica Y ahora estás en la barra de aquel mar Sobrezando las ideas que te hicieron desertar No quiero ver sin ti un poco de la parís Venirme a estar sin agua y caen sus botas sobre mí Y ahora estás en la barra de aquel mar Sobrezando las ideas que me hicieron desertar No estaré sin ti esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron precipicios Y ahora estás en la barra de aquel mar Sobrezando las ideas que me hicieron desertar Un cielo gris sin ti un túnel a París Venirme a estar sin agua y caen sus botas sobre mí Y ahora estás en la barra de aquel mar Sobrezando las ideas que me hicieron desertar Nuestra vida sin ti esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron que te pidió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!